El dólar australiano tiene una semana difícil a la semana anterior y hay pocas razones para sospechar un cambio en la tendencia actual. Los mercados podrían haberse enfocado en las políticas de la Fed, pero las importantes conversaciones del NAFTA, un acuerdo nuclear en Irán en peligro y los temores de un Brexit caótico persiguen a los inversionistas. Los precios del crudo caen debajo del nivel psicológico de 50 dólares conforme las preocupaciones de la tormenta tropical Nate comienzan a surtir efecto. Las acciones de Apple se fortalecen a un ritmo estable. El índice de fuerza relativa está neutral por ahora y el ATR muestra una baja volatilidad. El precio del Bitcoin se ve indetenible en este punto. El CSI indica un momento alcista creciente soportado por el ADX. El precio del oro procede con los osos. Las estocásticas señalan en venta. El precio del crudo sigue sesgado hacia la baja soportado por el ADX. La encuesta Eco Watchers japonesa será publicada a las 5 GMT. El balance comercial alemán a las 6 GMT. Las viviendas canadienses a las 12.15 GMT. La producción industrial del Reino Unido a las 8.30 GMT. La tasa de cambio del desempleo de Suiza a las 5.45 GMT. Y las exportaciones alemanas a las 6 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de mercado del martes.